¡Suscríbete al canal! 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 de rojo, creo que con estos se alcanzan a ver más, estos están más oscuros que estos y creo que me estoy equivocando porque ya acabo de ver que este de acá está más oscuro que este vean, este es así y este está en menos ojo wow, están bien complicados estos a ver, este va con este sí, esto es vean, ya creo que ya poniéndolos así los notan más, que estos están más oscuros y los estos son más claritos y los estos ya son más como rojo clásico son muy parecidos y bueno, vienen otros de estos y estos creo que sí son igualitos vienen estos mismos, pero en otro tono con un tono como más como rojo naranja, a ver, no estos no son iguales, se los voy a mover por acá coreo a ver este será de este no, este es de este sí, este es de este me había equivocado ok, este es de ese ya se me revolvieron otra vez ok, este 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 sí y estos dos conjuntos son tan, tan, tan similares está de locura esto a ver y este es este sí sí, creo que sí ahí está este con ese y este con este creo creo ni siquiera estoy segura vienen estos que son así como que más clásicos y vienen ah no este es de este este es el que el que es este y este lo quitamos uy qué difícil qué difícil bueno estos son iguales a estos pero en otro tono ahí está entonces bueno sobró este sobró este estos dos y este sí estos ya no trempan estos todos estos no trempan sí estos no trempan vean me sobraron estos uno dos tres cuatro cinco seis siete sí estos no trempan esos fueron los rojos que me salieron el día de hoy vamos a poner estos por ahí y esos son los que me salieron el día de hoy esos sí están súper estuvieron súper complicados porque la verdad es que sí son demasiado 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 parecidos los tonos es muy difícil muy difícil este wow qué complicado pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorita los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos en esta ocasión yo diría que mis favoritos fueron estos que a pesar de que hay muchos iguales me encantó el tono este que es un rojo así súper súper oscuro creo que esos fueron mis favoritos del día de hoy déjenme saber ustedes cuál fue su favorita los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos recuerden en la cajita de información estoy dejando los diferentes links y nos vemos en el siguiente color bye mis hermosos mis hermosos ¡Gracias!